En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Cat Quest 3 y os tengo que decir que es una aventura miau fantástica. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Cat Quest 3 es la tercera entrega de la exitosa serie de juegos de rol de acción desarrollada por The Gentle Bros. En esta nueva aventura, los jugadores se embarcan en un viaje marítimo lleno de humor y desafíos en un mundo pirata llamado el Miaucaribe. Este juego no solo amplía las mecánicas y el mundo establecido en los títulos anteriores, sino que también introduce nuevas características que mantienen la experiencia fresca y emocionante. Pero vamos por partes. La trama de Cat Quest 3 sigue a un intrépido felino pirata que, junto a un espíritu amigo, navega por un archipiélago en busca de la legendaria Estrella del Norte. Esta aventura no solo trata de la búsqueda de tesoros, sino también sobre la conexión profunda entre los personajes y todos los secretos y el lore de este mundo. Para hacerlo fácil, nuestros personajes quieren la Estrella del Norte para poder proclamarse los mejores piratas del Miaucaribe. En ese proceso se van a encontrar con otros piratas, que en este caso son pi-ratas, que les van a poner un montón de pegas y que te los vas a encontrar en cada zona del juego. Lo primero que hay que tener en cuenta de Cat Quest 3 es su apartado gráfico. El mar del Miaucaribe está lleno de color, tiene un montón de islas, archipiélagos, fortalezas, castillos, clanes y una ciudad central que nos sirve para mejorar las habilidades de nuestro personaje así como su equipo. Como os digo, os podría decir que aproximadamente el juego consta de unas 20-30 islas, donde en cada isla te vas a encontrar alguna que otra mazmorra, donde una vez entres en ella, la cámara se acerca y tendrás entornos un poco más detallados que en el mundo de los piratas donde vas a transitar normalmente. En tanto que nuestro personaje va a tener un barco pirata desde el principio y podrás ir a cualquier zona del mapa desde el primer momento. Cosa que me ha gustado bastante, porque abre a que experimentes y decidas tú por dónde quieres seguir. Evidentemente, si entras en alguna zona, te vas a encontrar enemigos de mucho más nivel que tú y si tienes el juego en dificultad alta, pues con un golpe o dos te van a matar seguro. Pero si lo juegas en fácil y normal, lo bueno es que se convierte en una especie de Zelda Breath of the Wild donde tú eliges a dónde ir y a quién matar. Y tengo que decir que esa capacidad de decisión es uno de los grandes puntos fuertes que tiene este Cat Quest 3. A nivel jugable, como os digo, cuando estamos en el mapeado general, la cámara se aleja y podemos hacer combates que constan de un ataque, que depende de la arma que tengas equipada, como puede ser un escudo, unas garras o incluso una espada. Luego, una arma secundaria, que es una arma de fuego, que puede ser una pistola, una ametralladora o una piedra. Y luego los hechizos que te puedes equipar un total de cuatro, que están asociados a los gatillos. Estos hechizos tienen la particularidad de que también afectan a mecánicas jugables del juego. Lo típico de que hay que apagar un fuego, pues con una magia de hielo o de agua. Como os digo, empezaremos en una pequeña isla donde tendremos nuestros primeros combates y donde se nos va a recompensar con el barco. A partir de aquí, lo normal es que vayas a la primera isla al norte y tengas un desafío a modo de tutorial que te lleva a la isla principal del juego. ¿Qué se puede hacer allí? Bastantes cosas. Puedes mejorar tus piezas de equipo, ya sean el sombrero, la armadura, la espada, la pistola y evidentemente unos amuletos que irás descubriendo a lo largo y ancho del juego. En otra tienda puedes mejorar las magias con unos cristales que hay en ciertos cofres desperdigados por las mazmorras del juego. Luego también hay un bar donde se nos enseña todos los pósters de enemigos que están en búsqueda y captura y que nosotros nos podremos encontrar en la aventura y van desde un desafío bastante fácil hasta un desafío de nivel 80 que lo vas a flipar. Luego, en cada isla hay un pilar con una estrella. Esta estrella nos sirve de guía para saber a dónde tenemos que ir. Como os digo, como estamos buscando la estrella del norte, cada vez que veamos ese palo sabremos hacia dónde tenemos que ir, lo que hace que no te puedas perder durante el juego. De la misma manera, si aún así te pierdes, hay un faro en la isla principal que te da secretos y pistas para que puedas seguir sabiendo a dónde tienes que ir y qué tienes que hacer. Lo más normal en este Cat Quest 3 es que empieces a explorar a lo loco y de repente te encuentres con un boss que tiene 10 niveles más que tú. Eso te va a complicar la jugarreta y ahí es donde entra lo mejor de este Cat Quest 3, que es su jugabilidad. El hecho de que puedas ir con barco y de que te spawnen barcos e incluso criaturas marítimas me ha recordado mucho a ese sentimiento cuando ibas a por los legendarios de Pokémon. Evidentemente, cada zona, como por ejemplo las Islas Crepúsculo, cuando las visites, serán de noche. La parte norte del mapa la vas a ver en atardecer y el resto del mapa siempre será de día. También hay otras zonas donde hay bastante bruma y algunas zonas especiales con bastantes easter eggs. Como os digo, con el barco podemos explorar todo el mar y podemos bajarnos del barco cuando queramos y donde queramos. Decir que el barco puede sprintar con el botón de la A, lo que hace que puedas ir más rápido y es especialmente útil cuando hagas batallas navales. En tanto que evidentemente los enemigos también te van a intentar matar y el esquive te va a permitir sortear estos obstáculos. Además, el barco también nos permite destruir puertas que te vas a encontrar en algunas islas del juego. Decir que el barco tiene un disparo básico y luego cuatro disparos adicionales que cada uno los podrás ir equipando conforme subas de nivel. Y para que lo entendáis en básico, en el nivel 15 tendrás una ranura y así sucesivamente hasta el nivel 80, donde ya tendrás todas las ranuras que puedas equipar a tu barco y evidentemente a tu personaje felino. Como os digo, de amuletos, el gato se podrá aplicar un total de cuatro y de magias también. Pero hay una cosa que hace que Cat Quest 3 sea mucho mejor todavía y es el sistema de upgradeo de accesorios, armas y hechizos. Si tú durante una aventura te encuentras un cofre y contiene una pistola, si ésta te la encuentras posteriormente en otro cofre y, por ejemplo, a nivel 60, el objeto que tú ya tenías se va a escalar de nivel y hará que dé situaciones en las cuales te interesa explorar por libre, meterte en alguna zona donde estés 20 niveles por debajo y te encuentres enemigos gordos gordos y allí te encuentres un arma que luego te permita causar el caos y los estragos a lo largo del Meo Caribe. Evidentemente, el juego tiene un montón de side quests y algunos secretos ocultos que sólo vas a descubrir si visitas todas las islas. Lo bueno es que el sistema de exploración es fácil y se entiende rápido, en tanto que el juego te dice en todo momento cuántos tesoros hay en cada isla, cuántas quests hay en cada isla y, evidentemente, cuántas piezas de atuendos te quedan, armas, amuletos y hechizos, así como también piezas del barco o aumentos y bonificaciones del barco. Como os digo, y para cerrar, tú puedes subir un total de 100 niveles, pero en una segunda partida, en un New Game Plus, podrás jugar con enemigos de más nivel y, evidentemente, seguir upgradeando el personaje que ya tienes. Decir que Cat Quest 3 puede superarse fácilmente en 7 horas al 100% si te gustan este tipo de juegos. Pero lo bueno es que Cat Quest 3 tiene un montón de secundarias y algunas son especialmente gratificantes en tanto que te encuentras un monstruo marítimo o, a lo mejor, visitas alguna mazmorra que no es igual que las otras. Aprovechando el tema de las mazmorras, decir que cuando entres en ella, estas pueden ir desde cuevas simplificadas hasta torres que tienen 4 o 5 pisos y donde, normalmente, tendrás algunos puzles que son bastante sencillitos. En estas mazmorras, como os digo, tendréis los enemigos dedicados de esa mazmorra y, evidentemente, las quests de esa mazmorra. Decir que hay todo tipo de mazmorras, desde un castillo donde te vas a encontrar a Ratácula, a otro castillo de necrorratas, incluso a las ratas del fuego e incluso las ratas del hielo. Por tanto, vas a encontrar un montón de personajes. Y es por eso que Cat Quest 3 me gusta tanto, porque tiene mucho humor y habla mucho sobre la amistad, los valores de la compañía y el sentimiento de pertinencia. Por último, decir que el juego tiene tres modos de dificultad y, evidentemente, puedes aumentar más la dificultad cogiendo el modo más difícil en la nueva partida plus. Decir que el juego tiene aproximadamente 20-30 jefes y, me atrevería a decir, hasta casi 40 jefes. Cada uno con sus mecánicas y con sus ataques. Y también con unos diálogos simpaticones que empiezan antes del combate y son bastante graciosos. El juego evidentemente no viene con voces, en tanto que las voces son voces felinas o ratas. Lo que sí que viene es textos al español perfectos y, evidentemente, también te vas a encontrar muchos documentos que te explican el lore de las islas y el lore de los personajes que hay en Cat Quest 3. En definitiva, Cat Quest 3, para mí, es un 9,5 sobre 10, ya que tiene muchas cosas positivas. La rejugabilidad del título es bestial. El apartado gráfico, estilo Paper Mario y el hecho de que puedas ir a donde quieras desde el primer momento, mola mucho. Después, explorar las islas y que te dé la situación de que consigues cargarte a un jefe de más nivel y, por tanto, consigues un arma de más nivel. Y luego te vas al modo historia y te das cuenta de que es un paseo. Y eso flipa mucho. Además, el juego te incentiva a que completes el 100%, en tanto que todas las cues que hay en el juego, tanto principales como secundarias, harán que vayas de una punta a otra del Miaucaribe. Y no es que tú que el juego se encarga de que las side quests te lleven a la totalidad del mapa, incluso fuera del mismo. Y esto os lo dejo abierto porque hay un secreto dentro del Miaucaribe donde podemos salir del mapa y hacer una quest extra. Como os digo, Cat Quest 3 para mí ha sido una sorpresa. Es el primer título que juego de la saga y me he enamorado. Pero me he enamorado como cuando era pequeño y jugaba a Paper Mario o incluso, en ciertos momentos, me ha recordado, como os digo, a esos combates donde te encontrabas un perro legendario y te daba un cosquilleo de nerviosismo, de guardo la partida a ver qué pasa. Aquí también pasa lo mismo. Porque cuando en la lejanía ves un barco y lo ves bastante gordo y dices, bueno, voy a probar a ver qué tal, y te das cuenta de que ese barco tiene 40 niveles más que tú, esa sensación está totalmente lograda. Como os digo, Cat Quest 3 os va a gustar si jugasteis a Wind Waker, si jugasteis a Paper Mario o incluso a cualquier aventura de Zelda en 2D. Cat Quest 3 cumple tres cosas que nos gustan mucho en el canal, que es un juego rápido, gráficamente precioso y detallado, y una rejugabilidad que sólo es digna de aquellos juegos que cuando los pruebas no puedes parar de jugar hasta que tu madre llega a tu habitación y te dice, basta de play por hoy. Pues esa es la frase que resumiría Cat Quest 3, no pararía de jugar este juego hasta que mi madre me dijera, se finí.